Música 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 ¡Suscríbete! 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 no 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 en he ok a eh ah no no a que de húlas de la mamá por india acabeza sonido iwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ya me hubiera. Ya me hubiera. ¡Polekamos estimo cua! ¡Ya me hubiera! ¡Ya me hubiera! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ah ah ya ok ah no jazú i know jezu como no no ¿Es genial? ¿Otibilú? ¿La cosa? ¿No? 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 ¿No es genial? ¿Es así? ¿No es genial? ¿No es genial? ¿No es genial y se realiza? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. el Es maravilloso. No, a mi abril. Por qué no tengo. Hamo le amarillo, no me hace nada. Todos los aguas. ¡Gracias! ¡Gracias! ah no 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 debo lo y 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 la ley ban y obrío mose ver con wabi a mamba barretotilón ayy amacone in tinkan su mamie gwey wall louis ayy da giri y da giri inda wala amu ase binte ye bama aje to batan len to bari loku enya no kuti da giri un bene isi kodao tibbé badene ló badene a mamba baba jesa ayy babama babama aje en kim babalén yi eh dago lu oluwa ni fioselomi yo ase iluwai ti fətu koda ahouan ajeje tiye waba ni sa ti botinlan iluwa fò oléyo la baba wabai kotogbé badene nii mamba babye sa lò dakon alò Babam eh kweifun emi y Figur iluwa yunitouman yino lòli o a ngon so konji lò sòérdón y en el 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 Bueno. Es que un bordo le reposo. Es que las personas. No. 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 Elérea es con bácero. Eh. No. Tengo que ver si, ¿no? No. Tengo miedo los demás, porque tegen tengo todos los niños. Mgp. Tengo miedo los niños de ellos. ¡No, no! La gente hace falta. Habla. Dabolo. La gente hace falta. Dabolo. Kike de, mi 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 mi. Si mi 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 mi. Mi 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 mi. A mi 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 me. Ladojou? He matik pe ladosu. Ettene me mu be 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 e ini네 pey. A noj abba ni mojillo. Dinyo le dalo do tolo dale kota mam guaparati mbelo we ou. Dabolo. Madojaba. ¡Vamos! no 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 ¡Odiya, por el lado! Odiya, por el lado, el lado, el lado. ¡Odiya, por el lado! ¡Puedes analizarlo! ¡Odiya, por el lado! ¡Olobe! ¿Cómo lo vayas? ¿Puedes ver la palabra? ¡Oh, burú! ¡Ey! 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 ¡Y a sonta! ¡Ni! ¿Qué es eso? no lo vale la wafo botigal owin odo a la lante tuta ojo como que me motu a la la o y daguerrini o koda oti beba de la la madera 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 ma babaya sa Ah, ah, ah. Amoré-ré. WA, WA, NO. ASANTO CANCO SE EGO, WANG QUEN DIAG PA YERO. DANGIRI MAD DOLO. TORIELA ASE WAO, BO SE EGBA, AN NO WAOI DAGIRI. TO ABA MOUBA DE RELE, NA BABA WAO LUGABA NI AVAT. DAWOLU, YO. TABA SI NI A DI JU KA Y NI BOURU PO EKOJA, ELALIO SI GBEK. han Empecemos. Empecemos. ¿ Se nos viendo. ¿De acuerdo a la gente? ¿Puede? La gente está mal. Mira, mira. No, no. No, 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 no. Si, me da cuenta ¿Me da cuenta? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¡Pues no estás aquí! ¡Pues no estás aquí! ¡Pues no estás aquí! ¡Pues no te entras! ¿Adiós, mamis? ¿Pues no eres como? y abadere si me don't see me don't want to sito que potile oba ah 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 y y y y y me hizo el castillo hallo no lo 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 que no lo 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 y lo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. i want boni nisi el periódico el foco el balé el évole babo el jani o el jani coton uan son coton a la mi mase moni mona la mochila fomobini el ala moni bebe folombe kagba coton kagbao quilo wala asi hola agba bejo tan dite on la wade wewe tan dite on pe on sa on lo wang pa gobernan nu boitant on ni kalo on pe na tamba ou sa ta ta afe le on alo wa di si ti da giri mpawalo akese le se ani ko walo ba da giri ja oni bakpa bobo watan onu ne dankose et akka eh nawa lébé adobale a be akban mouni okou kilas e bajio kilas e torri oto dou suè mio No, 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 no. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! no ¡Adelé! ¡El bebé, el bebé! ¡Sortu, ¿n'es blebúñé? ¡Vamos, esto quede! ¡Amil, no, Baba! ¡Mapoy, mi bebé! ¡Massu, mi kamo a ti, Amiloo Baba! Huacu ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora sí me voy a decir que ahora sí y ahora sí el día de la noche el día de la noche ahora no lo es el día de la noche ahora sí ahora sí en mi año por el día de la noche la noche no 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 Y ya tienen que ser la parte de vosotros, cuando no hablo, nosotros vamos a hacer la parte de vosotros y sacamos de vosotros. Vamos a hacer la parte de vosotros, y tú, vamos a hacer la parte de vosotros. Lo que es bueno. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Y ya está. 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 es un portefeuble el oquim boshí se ponió al ofés a su caer a su caer aya omelé y a oído que les ella es el ojo cosí o lobo de verba função por la patria tó a fafón a tuto a ver a fafón bayma aprié a su duro no el ose minoré por el kiló si a un bombé né a lévado de mío por eso le vale ya a comer el oré al montaje para que el abuelo el millón de la familia y en el marco de quina alamaja sufo que meta también a sentirse bien oláso y yo tíba le bonheur o foco no ah 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 no 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 a él no me ha dado a decir algo que sea que va a ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 o si di ese reo le salón o di ese futuro y si mbaga el salón y mbati salón lo jones o tipe améni que dan a poco que te voy a majo el fumo y onda o salón o salón bo o salón yo 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 me siga un negafón kabiye si y va a pedir que no me voy el fumo y onda kabiye si No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ah ! velmente esto se les da cuando nos inherently ¡Por favor! De cuando hagoовых falles, voy a quitarnos contigo ¡Me cuerdas! Estamos estoy cierto que lo hicimos hasta aquí ¿yo Murray 우�orda bien las met Sprintas? ¡Me cuerdas escuchando Tu escuchasiness como muchos fáiores ¡¡Ahhh!!! ¡Ahhh!! No cuando te pidan Para que guarde nada ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días son cabez y yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pío Manere, Pío Chile, Pío Manana, por el pueblo, por el pueblo, por la nariz, por la nariz, por la nariz, por la nariz, por la nariz. ¡A la luz pánate ya!